llega. Hola, mujeres. Hola. A ver, ¿dónde estoy? Ay, es que este no me, este ruido no me deja. Ya. Ya le mermé. Hola, mujeres. Llegó la mujer del futuro. A ver, ¿dónde estoy? Se me perdió, se me perdió la señal. No sé qué pasó aquí. Hola. Ya. Bueno, esto es todo un proceso. Si me pueden ayudar a compartir el video porque no me deja compartirlo, muchachas. No sé por qué. Bueno. Ay, me enredé. No me encuentro. ¿Dónde estoy? Óigame, ¿qué es esto? Ustedes sí pueden creer que no encuentro el video. Me perdí. Bueno, se concentra. Se concentra porque usted es 100% responsable de su vida. Y entonces no le puedo echar la culpa a nadie de lo que me pasa porque yo tengo que ser 100% responsable de mi vida. Y me gustaría hablar un tema que aquí en el grupo de mujeres, mujeres del futuro, me dicen, María Imelda, estoy siendo atacada. Estoy siendo atacada. Estoy siendo tentada por el diablo. Estoy siendo tentada por cosas. Y bueno, de eso queremos hablar hoy. Entonces, vamos a mirar. Hoy no voy a hablar de los números ni de nada de esas cosas que estábamos hablando ayer porque resulta que es que me toca devolverme y decirle que usted es la única responsable de lo que le sucede en este momento en su vida. Usted me va a decir, ay, ¿cómo hace María Imelda? Si yo estaba pensando que había un responsable y que yo pensé que eso era de mis ancestros y que no era cosa mía. No, espere un momentico. No malinterprete las informaciones. Vamos a ir trabajando paso a paso. Entonces, primero, ¿cuál es el título de la obra de hoy? Dice, es, la mujer del futuro sabe que es responsable en un 100% de su transformación. Ese es el título de hoy. ¿Ya lo escribió? Miren, muchachas, voy a comprar una libretica para tenerla en el carro para cuando a ustedes se les ocurra escribir y cada día tiene un mensaje, cada día hay una señal, hay unas advertencias y cada día hay algo que aprender. Lo que pasa es que usted tiene que poner atención. ¿Cuáles son las advertencias? ¿Cómo nosotros nos llegan esas advertencias? Nos llegan por palabras, por frases, por sonidos, por, no sé, tenemos que estar atentas, escuchar un video, escuchar una palabra, y ahí van a haber esas advertencias. Por signos, por visiones, por sonido, por olores, hay advertencias que nos están diciendo, ojo, ojo, vamos a hacernos 100% responsables de nosotras mismas. Lo que pasa es que a veces no queremos asumir la responsabilidad, entonces llega la belleza de excusa de quién fue la culpa de que Eva se comiera la manzana de la serpiente, mentirosa, que la enredó. Y desde ahí venimos marcados, no asumimos la responsabilidad de nuestra vida, no asumimos la responsabilidad de nuestros hechos, no asumimos ninguna responsabilidad. Entonces, Eva le echó la culpa a la serpiente y dijo que la serpiente la había, por el oído, le dijo mentiras. Y entonces ella le creyó y fuera de eso fue y persuadió a Adán, al pobre Adán, que lo persuadió. Y entonces luego a Adán le dijeron, ¿y usted por qué hizo eso? Y entonces Adán dijo, porque la culpa fue de Eva. Y Eva dijo, porque la culpa fue de la serpiente. Y en resumidas cuentas, ¿quién es el culpable? El diablo. Es el culpable, el enemigo, el número uno de nosotros. Y entonces estoy así porque me hicieron brujería. Estoy así porque me hicieron. ¿Y dónde está la responsabilidad de nosotros? Si la vida hoy, la única que puede tomar acción en su vida es usted. Si usted no va al gimnasio, es usted. ¿Quién tiene el cuerpo? ¿Quién tiene el cuerpo? Usted. Si usted no escribe, ¿quién tiene la mano para escribir? ¿Quién va y compra la libreta? Ah, no, es que yo no quiero escribir porque a mí no me gusta. O sea, entonces usted no está asumiendo la responsabilidad de su vida y le está dando a otro el poder sabiendo que Dios le dio a usted un espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces hoy vamos a hablar de eso. Asumo la responsabilidad de mi vida en un ciento por ciento, doscientos por ciento, porque yo tengo un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y eso me lo dio Dios a mí y a usted. Porque a mí también me dieron 24 horas al día. A mí no me dieron más días que a usted, ni al otro le dieron más días que a mí. A todas, por igual nos dieron 24 horas. A todas. No me vaya a decir, ay sí, Marimelda, lo que pasa es que usted no tiene perro. Ah, no, yo no tengo perro. Se me murió. Ay, qué tristeza. Quiero uno. Voy a comprar un perrito. Mentira, me van a regalar un perro de cumpleaños. Es una sorpresa que me van a dar. Ay, yo quiero un perrito. Hoy vine brava. ¿Por qué? Porque yo soy la responsable de mi transformación. Dígase a usted misma con usted misma. Yo soy la responsable de mi transformación, de mi reprogramación, de mi de mis cambios, de mi ADN, de mi bioquímico, de lo que yo emito en mi cuerpo durante el día. Yo soy la responsable de mi vida. Y Dios me dio un espíritu de amor, poder y dominio propio para yo hacerlo. Sí, Marimelda, pero a mí me están atacando. Listo. Entonces vamos a hablar de esos ataques. Venga, pues, hablemos de esos ataques. Y le voy a conceptualizar los ataques para que podamos entender de dónde vienen los ataques, cómo funcionan los ataques y la raíz. Acuérdese, Eva fue tentada. ¿Por quién? Por la serpiente. Eso es una información que nosotras traemos en el ADN. Estoy hablando de nosotras las que somos hispanas, que tenemos unas bases religiosas de la iglesia y que tenemos unas creencias y una información. No estoy hablando de otras culturas. Hablo de la cultura hispano-latinoamericana, nacida en Intuangua, Antioquia, de por allá del pueblo, emigrante. ¿Cómo es que se llama cuando uno sale de un pueblo por la guerrilla? Yo soy qué? Ay, se me olvidó la palabra. Ay, muchachas, ¿cómo se llaman las que salen de los pueblos? Porque hay mucha violencia. Bueno, no me acuerdo. Yo soy de esas, de las que les tocó emigrar. Desplazada. Les habla una desplazada de Ituangua, Antioquia. Bueno, ya ya vengo. Listo. Voy a empezar a ver cómo organizo este tema porque necesitamos organizar el tema. Yo soy responsable. Listo. Y a mí sí me gustaría decirte algo. Me gustaría que preguntarte algo. Dejen un momentico que es que estoy buscando lo que le voy a preguntar. ¿Dónde está lo que le voy a preguntar? Muchachas, se me están perdiendo las cosas. Yo le hago una pregunta. Usted, usted es un falso profeta. Usted, no le estoy diciendo el otro. Usted, usted que se levanta, lee la Biblia. Usted sí practica la Biblia. Usted sí vive la palabra de Dios. Usted sí lo hace. Usted sí lo hace. ¿Cómo yo sé que yo soy un falso profeta? Muchachas, hoy me levanté pensando, realmente yo sí soy verdadera persona o soy falsa, mentirosa, hipócrita, que dice una cosa y hace la otra, que pone una meta y no la cumple, que dice que va a hacer ejercicio y no hace, que dice que va a tomar agua y no toma, que dice que va a ahorrar dinero y no ahorra, que dice que va a hacer y no hace. Eso es uno ser falso. Eso es uno ser falso. Falso es cuando dice una cosa y hace la otra. Yo pongo unas metas en mi calendario y digo que diariamente voy a ir a hacer ejercicio y ya pasaron 14 días del mes de marzo, de enero y no he hecho. Yo dije voy a hacer un ahorro de 100 dólares o de 2 dólares o de un dólar diario. Mira, si usted hace un ahorro de un dólar diario, hoy tendría 14 dólares en la alcancía. Ya tiene los 14 dólares. Entonces nosotros nos la pasamos mirando a los demás, mirando a los demás. La pregunta es, ¿yo soy un falso profeta? Pregúntese. Y yo me estoy preguntando. Yo soy una falsa profeta. ¿Y qué es profeta María Imelda? Ah, esa sí es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Pero pregúntenme muchachas, yo soy una falsa profeta. Me estoy preguntando a mí misma, me estoy mirando en el ojo de la chapa. Me estoy enfrentando conmigo. Me estoy preguntando. Yo soy una falsa profeta. Y la pregunta es, ¿y qué es profeta María Imelda? Ah, bueno, entonces venga, pues yo le digo. Mi amor, estoy estudiando, vea. Miren todo lo que estudié. Usted es falsa, mentirosa, no cumple con su palabra. Dice que va a ahorrar y no ahorra. Hoy es 14 de enero. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto dinero tiene ahorrado en el sobrecito que dijo que iba a ahorrar? Y si usted no tiene los 14 dólares que me dijo que iba a tener, entonces usted es una falsa profeta. Porque no cumple su palabra. Porque se llena de excusas. Ay, María Imelda, no. Espérenme un momentico. Voy a ir a traer un sobrecito que voy a hacer un ejercicio. Vean, muchachas, vamos a trabajar. Hola, Marina Vela, yo soy una desplazada de Ituango, Antioquia, de por allá del monte. Con mucho orgullo. De Ituango, Antioquia, para el mundo. Hoy no hice ejercicio porque tengo venta. Yo ayer no hice ejercicio porque tuve que ir a mercar. Pero hoy me levanté y dije, hoy tengo que ir a hacer el ejercicio. Si no lo hizo ayer, pues repóngalo hoy. Pero no deje. Si ayer no ahorró el dólar, pues repóngalo hoy. Trabaje dos horas más. María Imelda, pues que no me alcanza el tiempo. Mi amor, busque la forma. Busque la forma. Miren, muchachas, vean. Yo les voy a dar, nosotros tenemos, les voy a dar unos tips. ¿Quieren unos tips para saber si son falsas o no? Para que no, deje de estar mirando al otro, deje de estar mirando a los demás y deje de enfocarse en su hermana, en su papá, en su tío, en su abuelo, deje de estar envidiosa mirando a los demás. Enfoques en usted. ¿Vamos a hacer ese trato o no? Vamos a poner una libreta que va a decir, ahorro. Este sobre va a ser para el ahorro. Y ahí yo me voy a dar cuenta si usted es falsa o no es falsa. En serio, María Imelda, sí nos va a enfrentar. Sí, señora. Porque si estamos a 14 de enero, ¿usted cuánta plata debería tener en este sobre? Y no le estoy hablando de nada extraordinario porque vamos a poner un dólar, lo vamos a poner un peso colombiano, porque obviamente, muchachas, me van a decir, María Imelda, pero es que un dólar es mucha plata aquí en México. Bueno, entonces póngale, pues, vea, esto es plata colombiano, esto es plata. Muchachas, ¿esto de dónde es? ¿Quién conoce este billete? Falso profeta, el que habla y no cumple. ¿Cuánto tiene en el sobre, mi amor? De ahorro. Lleva 12 días del mes de enero. ¿Usted cree que así va a ir a Santa Marta en octubre? Falso profeta es el que habla y no cumple su palabra. Oita, escriba. Es que estoy siendo tentada. ¿Por quién? Tengo dos tentaciones. ¿Por quién? Vamos a aclarar. Vamos a aclarar. Nada aún. Marina, ¿cómo que nada aún? Marina, ¿cómo que nada aún? Dios mío, ayúdame, Señor. Vea, María Imelda, tranquilícese. Ponga orden en su casa. No se preocupe. Y vamos por partes. Listo. Si usted no tiene nada aún, tiene un problema. Porque Dios le regaló 14 días del año. Usted está viva, que yo sepa. Tiene salud. Tiene un cuerpo. Tiene todos sus órganos. Está bien. Entonces, ¿qué pasa, pues, mi amor? Entonces, hay un problema. Si usted no tiene los 14 dólares en ese sobrecito, no le ponga, pues, dólares. Póngale 14 pesos colombianos. No le ponga, pues, dólares. Póngale 14 pesos mexicanos. Póngase una meta en números. No se ponga metas grandes para su capacidad mental. Póngase un dólar, pues. Un peso colombiano. Un peso mexicano. Un peso boliviano. Un peso venezolano. Un peso ecuatoriano. Bueno, Ecuador está dolarizado. Un peso. Un peso. Yo, como estoy en Estados Unidos, me voy a poner un peso. Y esta va a ser mi meta. Y tengo una libretica que se llama ahorro. Y aquí le voy a poner un dólar, dos dólares. Ay, no, Maribel, usted no se está haciendo trampa porque esa plata usted la tenía desde el año pasado. Por eso, mi amor, esos son ahorros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce días que llevo hoy del mes de enero. ¿Sí o no? Yo le hago una pregunta. Yo soy de buenas. Yo te hago una pregunta. A mí me dieron más horas que a vos. No. Las dos tenemos veinticuatro horas al día. Lo que pasa es que usted vive en Estados Unidos y ahí hay trabajo. No, no, señora. Igual hay trabajo en todas partes. Usted se levantó como las aves a buscar trabajo. O se quedó en el nido esperando que le llegue. Dios proveerá las aves. Yo he visto que las aves se levantan y vuelan. Ellas no se quedan acostadas en el nido. Estaba fijándome las aves que me dan una explicación clara. Todas están volando y vuelan así lo más de lindo. Vuelan en manadas y hacen unas ves lo más hermosas y las otras se van y se paran ahí en el gimnasio para que yo las vea. Las otras me vuelan. Las otras me hacen unas danzas. Y yo, mira cómo se levantan. A mí me dieron veinticuatro horas lo mismo que a usted, mi amor. Las dos tenemos las mismas horas. Entonces yo pregunto, si yo trabajo y ahorro un dólar cada día, 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 cada día. Hoy tengo catorce dólares, que son los catorce días del mes de enero. Los guardo en un sobrecito que se llaman ahorro. ¿Sabes qué significa esto? Mire, vea, esto significa, lo voy a poner así, significa poder. ¿Sabes qué significa eso? Significa amor. ¿En serio? ¿Y por qué amor? Amor, mi amor, amor, porque yo soy agradecida, bendecida y trabajo. Porque aquí la plata se gana con trabajo. Eso no cae así, como así, que le tiran a uno ahí, es que ella es muy de buena. No, yo me levanté a las cinco de la mañana a trabajar. Desde las cinco estoy trabajando. No me he quedado quieta medio segundo. No, lo que pasa es que ella es muy de buena. No, yo no soy muy de buena. Yo tengo salud, que Dios me lo dio y me dio vida para que yo me levantara y tuviera energía y lo pudiera hacer. Entonces, tengo poder, amor, y una cosa tan importante que se llama dominio propio. Y ahí, usted se da cuenta si usted es una falsa profeta o no. Y ya no hablamos más. Yo ya terminé el taller de hoy. ¡Oh! ¿En serio, Marimelda? No me diga. Entonces, yo soy... Trans... Formación. Entonces, yo soy responsable. Yo soy responsable. Ay, es que yo no fui por ahí a nada. Porque es que imagínate que es que cuando yo iba a trabajar, llegó la tía de Jeremías y me dijo que le cuidara a Jeremías. Pero te pagó para cuidar a Jeremías. No. Entonces, ¿por qué lo cuidó? No entiendo. Ay, porque uno tiene que ser buena gente. Seguro. Yo soy responsable de mi transformación. Yo soy responsable de mi transformación. Muchachas, nadie, absolutamente nadie, me va a llegar y me va a poner en este sobre un dólar diario. No se vista que no va. No se... Vea, yo la otra vez, no sé si se acuerdan, que la otra vez les dije que hiciéramos y es que numeritos de chance, a ver si nos ganábamos el chance. Y vamos y hacemos la lotería. Y yo lo hice. ¿Se acuerda, Sandra? Que usted misma me dijo, Marimelda, deje de hacer el numerito, el chancecito que se va a ganar. Que lo único que es segurito es que yo le eche el dólar acá. Porque ahí me iba y me ponía a jugar chances que a ver si me ganaba. Y yo dije, uy, si es verdad, Sandra, tienes toda la razón. Es con trabajo, con sacrificio, que me tengo que levantar, trabajar, tener poder, amor, dominio propio. Y pongo en el sobrecito un dólar diario. Y al fin de mes voy a tener 31 dólares. Entonces, hasta ahí me gustaría, si tienen claro esta parte. Y así van a ver unos sobres. Sobres para la renta. Entonces, aquí debe de haber un sobre para la renta. Y aquí debe de haber un sobre para los servicios. Porque entonces después llega fin de mes. Ay, tengo un problema tan grande. Ay, imagínate que me cortaron los servicios. Ay, yo no sé qué, porque yo soy tan de mala. Yo creo que me están haciendo brujería. Que le están haciendo brujería. ¿Cómo le parece la brujería tan tenaz que no es capaz de levantarse a trabajar a las 5 de la mañana y no tiene para pagar los servicios? Y le cortaron los servicios y después dice, si es que me pasó eso, yo no sé, hay algo que está fuera de mí. ¿Y con qué va a pagar los servicios? Es que yo no sé, a mí me hicieron algo. Óigame, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ayúdame a yo entender cómo yo sé que soy falsa profeta. Cómo yo sé que yo soy falsa profeta. ¿Sabes cuándo yo soy falsa profeta? Cuando no cumplo con mi palabra. Cuando no cumplo con mis sueños. Es que yo tengo sueños. Y ayer yo me quería quedar acostada durmiendo. Porque estaba cansada. Porque sigue, esto cansa, esto cansa. Estaba, estaba... Hola, ¿cómo estás? Hola. Venga, estoy haciendo el taller. Te llamo cuando lo termine. ¿Dónde va a estar? Sí, está, dale, pues. No, yo a la una y media me voy a trabajar ya. A la una y media trabaja. Ah, bueno, es que estoy haciendo el taller y queda grabado. Bueno, ahorita la llamo. Bueno, fichando. Bueno. Entonces, yo ayer, yo ayer estaba, estaba, estaba... Ay, bendito, espérate un momentito que es que con esto me pierdo. Pero mira. Ah, ya. Bueno. Entonces, yo ayer estaba cansada. Y yo dije, ay, no voy a quedar descansando. Pero luego dije, no, no, porque, porque descanso, descanso, tengo seis horas para dormir. Y si me quedo acostada, pierdo el tiempo. No, yo me voy a trabajar. Voy a ir a hacer lo que tengo que hacer. Voy a aceptar la llamada. Voy a hacer ese coaching. Muchachos, ustedes no creen que a mí me da cansancio hacerlo en mi trabajo. A mí también. Yo también me canso. Pero, pero no, yo lo quiero hacer porque me gusta. Y yo tengo que poner de mi parte. Y entonces dije, no, yo tengo que cumplir mi meta. Yo tengo que cumplir mi meta de ahorro. Yo tengo que cumplir con la renta. Yo tengo que cumplir con los, con el dinero para los servicios. Yo tengo que cumplir con el dinero, con las cosas que yo necesito. Tengo que cumplir con las obligaciones. Tengo que tener el 100% de responsabilidad de mi vida. Sí, hay, hay ataques. Entonces, los primer ataques, ¿cómo son? Echarle, echarle la culpa al otro. Eso es un ataque. Ustedes sabían que eso es un ataque. Cuando usted empieza a buscar excusas, esos son ataques. Los tuvo Eva. Eva fue atacada. Y fue atacada. Y fue, dijo, no, eso no es culpa mía. Eso es culpa de la serpiente. Y enseguida Adán fue donde Adán y le dijo, no, eso no es culpa mía. Eso es culpa de Eva. Y no hubo culpables. Y desde ahí venimos siendo atacados nosotros. Entonces, voy a cerrar este tema con lo siguiente. Yo soy falsa profeta. ¿Y qué es un profeta, Maríme? Él da un profeta ese que, el que predice. Ay, yo predigo el futuro. Usted se va a ganar la lotería. Eso es predecir el futuro. Pero no trabaja ni vaya a hacer la lotería. Entonces yo pregunto, ¿sí se va a ganar la lotería? Si no hace los números. Pero el profeta es el que anuncia que va a hacer. Anuncia. Y dice, anuncio que voy para Santa Marta en noviembre. Y llegó noviembre y no fue. Porque no hizo lo que tenía que hacer. El que pronostica el futuro. Y yo pronostico que en este futuro y en este año ustedes serán millonarias y del dinero les va a caer del cielo. ¿Es cierto? Y entonces usted se bañará en dinero. Y a partir de ahora le irá muy bien. Mi amor, hay que levantarse y hay que hacer la obra. Las aves del cielo las mantiene Dios. Pero ellas se levantan del nido. Ellas no se quedan con la boca abierta en el nido. No las he visto. Yo veo que ellas se levantan. Entonces, pronostico, hablo mucho y hago poco. Eso es ser falsa. Entonces, yo sí quiero saber. ¿Sabe qué es falso? Es estar vagando en el pensamiento, en la imaginación, armando conjeturas, creando futuros, yéndose por allá y creando falsas expectativas. Creando falsas expectativas. ¿Cómo yo sé que yo soy falsa? No estoy ocupada. ¿Cómo sé que yo soy falsa? Eso es un ataque. Pero nosotras tenemos poder, amor y dominio propio. Y entonces, claro, son ataques que nos van llegando. Son ataques que nos van llegando. Y entonces, estás con el pensamiento y te están tirando así, chin, chin. Hay dos tipos de ataque. Escriba. Hay dos tipos de ataque. Barimeda, ¿y cuáles son esos ataques? Vea, escríbanos, pues. Vamos a escribir. Me dicen si ya están listas para escribir. Pregunto, ¿cuáles son los dos tipos de ataque que tenemos? ¿Ustedes se lo saben o no? Desplazada. Eso. Yo no hago lo que prometo. Eso. Me gusta, Marina, que diga eso. Me gusta porque de esa manera estamos creando conciencia. Nos estamos dando cuenta de lo que somos. Y estamos dándonos cuenta. Son ataques de la mente. ¿Dónde somos atacadas nosotras, mujeres? En la mente. Nosotras somos atacadas en la mente. Entonces, primero, la pregunta es, ¿dónde eres atacada? Vamos a ir escribiendo. ¿Dónde eres atacada? ¿Dónde eres atacada? ¿Cuál es la respuesta? Muchachas, necesito que me ayuden a escribir mis muñecas hermosas para que hagamos un ejercicio, para que nos demos cuenta, para que creemos conciencia, para que seamos responsables de nuestra vida. Maribel da cuenta plata delante de los pobres, sí. Pero yo me levanté a las cinco de la mañana a trabajar. Por eso tengo la plata, porque trabajé. Ah, es que usted sí es muy de buenas, mija. Es que usted nació de buenas desde que nació. Sí. Lo que pasa es que yo me levanto y hago lo que tengo que hacer. Porque Dios ya me dio vida y salud. Porque Dios me dio estos ojitos hermosos que tengo. Y me dio un amanecer. Y me dijo, sea bendecida y agradecida y váyase a trabajar. Gracias, Padre Santo. Porque aquí en la Tierra se trabaja. Estamos en la tercera dimensión. No estamos ni en la cuarta, ni en la quinta, ni en la octava, ni en la décima, ni en la no sé cuántas por allá. Y ya estamos en la Tierra. No estamos en Plutón. Estamos aquí, Tierra, Planeta, Tierra, pies en la Tierra. Aquí se trabaja. Bueno, entonces, ¿dónde soy atacada? Por favor, es muy importante que usted escriba. Escriba, mi amor, en la mente. ¿Dónde es que vagan los pensamientos? ¿Dónde te quedas vagando en los pensamientos? Vagas en los pensamientos. ¿Como quién? Yo me acuerdo que mi mamá decía, es que como el judío errante. Ustedes se acuerdan, mi mamá usaba mucho esa palabra. Es que vos estás como el judío errante. No sabes dónde ponerte. Eso me decía mi mamá. Mi mamá era tan sabia. Mi mamá era tan linda. Y mamá me decía, mija, ahorre, mija, mija, ahorre. Y yo le decía, ay, mamá, qué cuento de ahorrar. Dios proveerá. No, que es que el ahorro es, es que falta de seguridad y fe en Dios. Eso es mentira. El ahorro es falta de prever el futuro, que es diferente. El ahorro es prever el futuro, anticiparse al futuro. No, la verdad es que yo no ahorro porque es que cada que ahorro se me pierde la platica. Pues es un programa que usted tiene. Pero, ¿cómo va a ser malo ahorrar? ¿Cómo va a ser malo ahorrar y tener dinero suficiente para vivir? No, no. Eso es un pensamiento. Está siendo atacada en el pensamiento. Entonces, Marimedda, ¿dónde eres atacada? Yo no sé si escribieron. Bueno, vamos pues que estamos muy bien. Vamos bien, vamos. Vamos. Marina. Eso, vamos Marina. Yo no hago lo que prometo. Eso, Marina. Chóqueme esos cinco. Me gusta que sepa eso. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Listo. Entonces, ¿dónde soy atacada? A ver, yo veo, yo leo. ¿Dónde soy atacada? Soy atacada en la mente. Exactamente, en la mente, en los pensamientos. Y quedamos vagando como el judío errante. Palabras de mi madre. Quedamos vagando como el judío errante. Y ese judío errante va allá, va allá, va allá, va allá, va allá, y se pierde cuando terminó el día. ¿Qué hiciste en el día? Ni idea. Se me fue el día. Pero si tenés el ahorro que hiciste, que dijiste que ibas a hacer, nada, no pude. ¿Y por qué? Yo no sé. Es que llegó Juan, Patricio, Maringun, Yingarajundi, Barabú, Babá, Yigú, y Barabá, y Yú, y habló y no hizo nada. Bueno. ¿Qué más era lo que íbamos a hacer? ¿Cuál era la otra pregunta, Maribel, que habías hecho? Yo, ay, no, no me acuerdo, esperen un momentico que se me olvidó. Yo no hago lo que prometo, entonces tú eres una falsa profeta. No te lo estoy diciendo yo. Es que no se trata de que yo les diga, ni yo quiero señalar, no. Yo lo único que quiero es que te des cuenta de que el futuro existe y que el futuro se crea el día de hoy. Si yo dije que iba a ahorrar un dólar diario, al final del mes tengo que tener 31 pesos colombianos, o 31 dólar. El dinero es una representación de mis acciones. Eso es el dinero. ¿Y cómo lo veo reflejado? Materializado. ¿Y cómo se materializa en la Tierra? Trabajando. No imaginando. Oiga, escriba eso. Mujeres, pueden escribir eso. ¿Cómo se materializa en la Tierra? Ay, señora, ayúdame. ¿Cómo se materializa en la Tierra? Trabajando. 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 No hay otra manera. Mira, usted se lo imagina, se proyecta, se ve muy linda, divina, preciosa, pero tiene que ir al gimnasio todos los días, pero tiene que parar de comer todos los días, pero tiene que parar y trabajar y ahorrar todos los días, para que al final del mes tenga 31 dólares y tenga el cuerpo y el peso correcto. Porque si usted no lo hace durante los 30 días, el 31 va a quedar gorda, sin un peso, enferma y frustrada. Dios mío. Marimelda, hoy usted está como muy fastidiosita. Sí, yo sé que sí. Yo sé que sí, porque es que he sido atacada. Yo también. Yo también he sido atacada. Entonces me puse a estudiar. Yo sí soy una falsa profeta. ¿De qué estás hablando? Vos sos una falsa, mentirosa. ¿Usted se dijo todo eso a usted misma? Sí, yo me lo dijo. Yo me lo dije. Sí, porque yo dije, a ver, espérate un momentico. Ando errante. Sin orden esperado. Pa' un lado, pa'l otro, pa'l otro. Queriendo hacer aquí y allá. No, 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 no. Yo me tengo que enfocar. Dios me dio 24 horas al día. ¿Yo qué hago con estas 24 horas? Es mi único cheque. Dios mío, ayúdame. No me dejes caer en la tentación. Hay una lucha interna. Son dos ataques. ¿Cuáles son los internos y los externos? Escriba eso. ¿Cuáles son los dos ataques? Internos. Ataques. ¿Cuáles son? Hay unos que son internos. Y otros que son externos. Maríneida, espérate, espérate. Yo escribo, ¿no? Escriba, pues. Escriba internos y externos. ¿Cuántos tipos de ataque hay? Dos. Mi mente es atacada. Mi mente. Muchachas, el ataque es en la mente. Y si usted no sabe controlar su mente, su cuerpo no hace nada. Por eso es que estamos educándonos. ¿Cuántos tipos de ataque hay? Hágalo, trate de hacerlo así para que su mente lo visualice. Hay dos. ¿Dónde somos atacadas? En la mente. ¿Sí? Y luego, la mente recibe dos tipos de ataque. Uno es el interno. Y otro es el externo. Listo. Ahora, dentro del interno hay dos y dentro del externo hay dos. Entonces lo vamos a abrir así. En el interno hay dos. Y en el externo hay dos. Si ven cómo se van formando redes neuronales, estos son redes neuronales. Esto es educación. Y cuando usted se educa, tiene entendimiento y el cerebro lo único que necesita es saber por qué. Y cuando usted entiende el por qué es atacada y dónde es atacada, entonces usted dice, ok, ya entiendo. Ya entiendo el poder y el dominio propio que Dios me dio. No, porque usted se educa y usted empieza a entrar a la mente de Dios cuando empieza la educación, el conocimiento de Dios. La fe es una virtud. Oiga, la fe es una virtud. Pero usted necesita el conocimiento. Pero yo necesito el conocimiento. ¿Vio? ¿Vio? Si vio muñeca hermosa, ¿cómo se materializa en la tierra? Trabajando. Dios proveerá. Sí, Dios sí provee, porque me dio vida y salud, mi amor. Eso. Dios sí le provee a ellas las aves. Entonces, pero ellas se levantan y alzan el vuelo. Yo no he visto un ave durmiendo a no ser de que está enferma y con el pico ahí esperando. No, ella se levanta y vuela y ellas hacen unas danzas divinas. Entonces, póngasela. Y los leones van y van y atacan. ¿Y a quién atacan el león? A la más débil, al más frágil, al pobrecito. Y se comen al que se durmió. Esa es la guerra que hay en la tierra. Entonces, aquí no hay otra salida. Trabajando, trabajando. Y todas tenemos que trabajar. Aquí no hay ninguna que no... Maribelda, vení. Vos estabas hablando de que hay dos ataques. Uno es interno y el otro es externo, ¿cierto? Eso no estabas diciendo. Listo, entonces, ¿cuál es el interno? Ah, no. El interno. El interno. Hay dos ataques. El interno. ¿Dónde fue que yo escribí? Muchachas, muchachas. Muchachas, se me perdió. Se me perdió lo que escribí. Ah, ya no entiendo. Se me perdió. ¿Qué cosa? Ah, ya lo encontré. No, no lo encuentro. ¿Dónde lo escribí? Ay, yo lo escribí para decirse. Dios, pero se me perdió. Ataque. Lo encontré. Lo encontré. Lo encontré. Yo no quiero ser una falsa profeta. No quiero más excusas. Quiero enfocarme, cumplir mis metas, los grandes objetivos y no faltarme a mi palabra. Ahora, sí, sí, Sandra, por favor, yo también. Ustedes creen, para mí no es fácil. Ustedes creen que para mí no es fácil esto. Y más que yo me expongo a la crítica, me expongo al que dirán, me expongo a estos talleres online, me expongo a que la gente me vea y que me digan, mírala. Dice que va a ir al gimnasio y no va, mírala, dijo que iba a ir y no va, mírala, porque a nosotras nos da miedo a la crítica y nos da miedo al que dirán. Y eso es parte del ser humano. Pero yo no tengo miedo a lo que usted piense de mí. Yo tengo miedo a lo que yo veo de mí. Y me miro al espejo y digo, soy falsa profeta. A ver. Sí, sos falsa profeta. ¿Por qué? Porque dijiste que ibas a pesar 136 libras y pesar 147. ¿En serio? O sea, que usted no está cumpliendo con su palabra. No. Porque dijiste que ibas a ahorrar 14 dólares, diario un dólar y no los tienes. Tienes esto vacío porque dijiste que ibas a ir a comprar los colores y no los has comprado. Porque dijiste que ibas a comprar el calendario y no lo has comprado. Porque dijiste que ibas a hacer y no has hecho. O sea, llaman 14 días del año. ¿Qué has hecho con tus 14 días? Yo no te estoy hablando de tus 40 años ni de tus 53. Yo no estoy hablando de la historia. Hoy nací de nuevo. Marimelda, ¿qué era lo que usted iba a decir? ¿Cuáles son los dos ataques? Vení que yo lo quiero escribir. Ok. Hay dos ataques. Primero es el externo. No sé si ustedes se han dado cuenta que la mayoría de las mujeres que llegan aquí al grupo dicen que tienen brujería. Para ellas, para ellas, para ellas es verdad. Porque ellas creen que tienen brujería porque piensan que hay gente mala que les hace daño. Y es así y es verdad porque ellas lo creen. Yo no puedo decirle a usted que es mentira. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que la mente cree, eso se materializa. Entonces, yo tengo que decirle a usted y usted dice, Marimelda, me están haciendo brujería y por eso es que yo no me puedo levantar. A mí todo me sale mal. Yo soy muy de malas. A mí los hombres me dejan. Entonces, yo le voy a decir si es verdad. Porque lo que la mente cree, el trabajo de la mente es materializar su creencia. Y como usted cree que le están haciendo brujería, es verdad. Y ese es el primer ataque. Es ataque externo. Usted cree que afuera le están teniendo las manos así para que usted no se levante y trabaje. Usted cree que a usted la dominan desde el exterior con una, buh, que no trabaje. Así más o menos. Pero lo crees y es verdad porque te manejan la mente. Y Dios te dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y usted tiene que tener más fuerza. Pero tienes que hacer un trabajo de fe. Pero la fe no viene sola, viene con conocimiento, con educación. Que es lo que nosotras estamos haciendo aquí. Nos estamos educando. Claro, ahí es un ataque. Y ese ataque que creo que es de persecución. Yo creo que, uy, me persiguen. Me están haciendo brujería. Me están haciendo maldades. Me están persiguiendo. Los malos me persiguen. O sea, los malos la tienen atada. Yo, yo, si usted cree, es verdad. Yo no puedo negarte eso. Porque el trabajo de tu mente es materializar tu creencia. Y entonces también, Maribel, pero es que de verdad yo estoy sufriendo mucho. Mire que él me dejó. Y yo, 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 yo anoche lo vi. Yo lo vi que se estaba besando con otra mujer. Y me puso los cachos y me dejó por otro. Y yo estoy sufriendo. Y por culpa de esa malvada me dejó mi marido. Y va donde la malvada y la coge del pelo. Y le dice, por tu culpa mi marido está como está. Y la otra le dice, no mi amor. Yo le pago a él para que él me haga de mí el sexo. No, no te lo puedo creer. Eso parece una novela. Sí, tú no sabías que tu novio se vende por sexo. Y la otra decía, no, él es un hombre bueno. Tú eres la malvada. Y hacemos una escena y hacemos una película. Y entonces creemos que el sufrimiento que tenemos es por culpa de la bruja malvada que le paga al novio dinero para que se acueste con el novio. Oíste, y es que eso se está usando. Sí, mija. Yo no sabía, pero bueno, esos son chismes que me estoy dando cuenta. Ay, Juan Julia, que repito mi amor. Venga, Marina, dígame que repito, que es que a veces hablo muy rápido. Y luego viene el otro ataque. Entonces voy a ir resumiendo. Necesito que escriban eso, por favor. Hay dos tipos de ataque. El ataque interno y el ataque externo. El ataque interno, externo, es cuando creemos que nos están haciendo persecución. Persecución. Y el otro ataque es cuando sufrimos. Ese es el externo. Porque sufrimos por culpa de la bruja malvada que nos quitó el novio. Y resulta que es que la bruja malvada que le quitó el novio, el novio es prostituta porque hay hombres prostitutos que se apuestan con las viejas de la edad mía por dinero. Porque eso se está usando. Eso pasa. O porque entonces la vieja es que malvada le hizo un chisme y le contó no sé qué y le quitó el novio. Ay, yo no sé. Mucho sufrimiento. Muchas películas. Mucha historia. Y entonces resulta que es que ella está sufriendo porque él ha cambiado mucho. Claro, mi amor, si el cerebro del hombre cambia. Y las relaciones cambian. Pero como no sabemos, entonces pensamos que nos están haciendo algo. Entonces, mi marido ya no me mira como antes. Pero claro, ¿cómo me va a mirar como antes si ya el cerebro se... Como es que se llama la palabra, se insensibiliza, se desensibiliza. El cerebro se vuelve insensible. Mi esposo, pues ya lleva conmigo 20 años, se cansó de mirarme, pero es normal porque el cerebro así lo ve. Entonces, yo tengo que hacer obras mías de mi parte, mantenerme bonita, arreglame, ir al gimnasio, cuidarme y crear mi futuro. Pero hasta allá, yo no lo entiendo. Entonces, por favor, escríbame, Marina. Marina, repite que... Oh, ya entiendo. Él me ha atacado por mi mente con esas cosas de que están atocando los malos. Me están atacando los malos a mí. Exactamente. Exactamente. Me gusta. Gracias, gracias por escribir. Trabajando. Repite, por favor. ¿Cómo se consigue? Trabajando. ¿Cómo se materializa en la tierra? Trabajando duro. Marimelda, eso es una programación. Mi amor, esa es una realidad. Yo no he visto que una planta crezca porque sí. No, usted la entierra, la mete bajo tierra, espera unos días y después la planta le crece. Otro tipo de sufrimiento es el interno, que ahí es donde yo estoy viviendo este sufrimiento hoy. Ah, ¿quieren chisme? ¿Quieren chisme? Ay, díganme que sí. Complacencia y herejía. ¿Y qué es eso, Marimelda? Falta de fin. Claro, con razón, yo no quiero seguir con mis ventas, con razón quiero rendirme, ya me cayó el 20, claro. Es que somos atacadas todo el día, todo el tiempo. Es verdad, sí, es verdad. Hay dos tipos de ataques, el ataque, el ataque externo y el ataque interno. Y yo estoy siendo atacada por el interno. Marimelda, y cuente cuál es el chisme y cómo así. Espérate, espérate que Marimelda nos va a contar un chisme. Chisme, chisme. Cuente, ¿cuál es el ataque que tienes interno? Yo estoy siendo atacada por el interno, no por el externo, porque en este momento yo ya aprendí. Vean, mujeres, cuando nosotras aprendemos a que la vida es el 100% de responsabilidad nuestra y dejo de echarle la culpa a los demás, se acaban los ataques externos. Si escuchó, escriba eso, Marina. Voy a volver a repetir, por favor. Escríbalo, Marina. Me dice si lo escribió. Cuando usted asume el 100% de responsabilidad de su vida, los ataques externos se terminan, porque ya no la pueden atacar. Porque cada que usted siente un ataque, usted le dice, un momentico, yo tengo poder, amor y dominio propio. Y Dios me dio un espíritu de valentía, mi amor. Y yo soy una mujer berraca, que se para y se levanta y hace lo que tiene que hacer. Y a mí nadie me tiene atadas las manos. Y usted se para. Y con la sangre de Cristo y todo lo perdón en Cristo que me fortalece. Y se para y hace. Ese es ahí. Pero hay otro ataque que yo no sabía. ¡Ay! Bendíceme, Señor. ¡Ay! Me esperé, muchachas, que es que esto aquí es esta cosa seria. Y entonces, cuando yo ando vagando por el mundo, vagando por el mundo. Espérenme un momentico, muchachas, que es que se me perdió la hojita que estaba ya. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Yo tengo que resistirme a la tentación de que vame durmiendo. ¿Cuál es la tarea suya, Viviana? O sea, resistirse a la tentación de dejar las ventas. No voy a seguir con mis ventas y voy a seguir con mis ventas. Es como si yo, yo tengo tentación de dejar la escuela y de dejar de escribir y de dejar de hacer estos talleres, perdiendo aquí mi tiempo. Yo estoy tentada. ¡Ay! ¿Usted está tentada? No me diga. Se me pierde. Mira que se me pierde esto. Bueno. O sea, que usted está siendo tentada a dejar también la escuela. Yo estoy siendo tentada. Yo también me voy a retirar. Aquí perdiendo el tiempo. Yo no voy a seguir con esto. Me retiro, muchachas. Voy a abandonar. No quiero seguir con esto. Marimel, descríbelo. ¿Qué, mi amor? Es que me hablas y no sé. Sí, me cayó el mil. ¡Eso, Marina! ¡Bravo! Ok. Sí, claro. Yo tengo dominio propio y tengo un espíritu de poder y amor propio. Entonces, pregunto, las manos. El otro tiene tanto poder que me va a atar mis manos. Mira, tendrían que cogerme físicamente y atámela. Pero, pues, por la mente no me la van a... No, 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 no. Espérate un momento. No, señora. Hoy amanece y viva. Dios me dio el poder. Sí, sí, amanece y viva. Dios me da el poder. De la única manera es que me muero. ¡Ay, sí, ya! ¡Ay, sí, ya! ¡Ay, sí, la película acabó! O que yo esté enferma. ¡Ay, sí, ya la película se acabó! Ya, y sí, yo digo, ¡oh, my God! Me ganaron. Pero mientras yo me levante y yo diga, ¡ay, tan linda esa luz! Divina, preciosa, del cielo hermoso, divino. ¡Qué mosura! ¡Qué belleza! O sea, ok, chisme, como ya yo entendí que yo soy 100% responsable de mi vida y como yo ya entendí que nadie tiene el poder de hacerme daño a menos que yo lo permita o lo crea, entonces dicen, ¡ay, esta muchacha ya está educada! ¡Ataquémosla por otro lado! ¡Oh! Entonces te atacan en lo interno, por dentro, y te atacan en el empezar a estar disconforme, como mi papá dice. Esos son unos disconformes. Papá, ¿cuáles son los disconformes? ¿Cuáles son los disconformes? No, 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 no sirve mucho. Mire, mire, mi papá habla tanto de los disconformes. Él siempre dice, ¿qué es el disconforme para usted? Vale. No, 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 no sirve mucho. El que no agradece nada. No, 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 no sirve mucho. Voy a darle 99.5, 3 rayos, 3 milímetros. Quiero lo bien. Gracias, don Darío. Escriban eso. Escriban eso que lo acabo de decir, don Darío, el sabio de la cuadra. La sabiduría en 82 años. Papá, ¿usted cuántos años va a cumplir el... El... Ay, mi papá cumple años el 20 de enero. El cumpleaños de don Darío, papá, ¿usted cuántos años va a cumplir? Mi papá cumple 82 años el 20 de enero y yo vivo en la casa número 20. Sí, casualidades de la vida. El 20 de enero. El 20 de enero. Ah, sí. Bueno. Mi mamá va a ser el 20 de enero. Bueno. Ok, sigo con el taller. Ok. Entonces. ¿Dónde estoy siendo atacada yo, María Imelda Cardona? Me confieso ante Dios Todopoderoso y ante todos los hermanos que están aquí al lado mío. ¿Dónde estoy siendo atacada? Confiéselo, María Imelda. Háblelo. O calle para siempre. Me cayó el 20. Uy, uy, uy. Me cayó el 20. ¿Dónde? Estoy siendo atacada en lo interno. ¿Saben qué? En lo disconforme. Cuando empiezo. Ay, muchachas, tengo una cita. Aló. Ya, ya. Ya voy a entrar. ¿Ya pusiste la sala? Ok, ok. Listo. Ya voy a entrar. Lo que pasa es que estaba en el taller y si no me llamas, sigo aquí. Y ya se me acabó el tiempo. Claro. Chao. Listo. Bueno, un buen chao. Muchachas, tengo, 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 tengo coaching. Apá, necesito colgarle porque no tengo batería. Ya termino. Mujeres. Amén a usted también. Mañana, mañana, estoy sin batería, apá. Bueno, pues, la ven, la acompañe. Muchachas, tengo un, tengo un coaching ya. Bueno, asalto interno y asalto externo, el interno es la persecución y el sufrimiento y el externo es la complacencia y la herejía. Mañana les cuento qué es lo que se hizo. Y listo. Yo, los dos, estoy atacada. Bueno, mis muñecas hermosas. I love you so much. Chao.